El peso no es lo único que tienen que recuperar los supervivientes a su vuelta a España. Hoy hemos venido a hablar con Carla Barber, que sabe muy bien qué supone estar en Honduras durante varias semanas. Ella, como experta en medicina estética, nos va a contar qué necesitan los supervivientes para recuperar su cuerpo por dentro y por fuera. Bueno, mi experiencia en supervivientes, además de ser única e inolvidable, fue un proceso de cambio a nivel físico y mental. En el ámbito físico, después de 11 semanas estando allí y volver a España, había adelgazado 10 kilos. La verdad es que la piel la tenía llena de picaduras de mosquitos, muy seca. Había estado expuesta al sol cada día en exceso, aún no usando protector solar siempre que podía. Pues quieras que no, la piel se resiente. Independientemente de que la noche es más seca, también está con un foto de envejecimiento después de tantos días que se refleja en la luminosidad. Y aunque estés morena y quieras que está guapísima, pues la piel, si es verdad que no está tan jugosita como antes de ir y entrar en la aventura, como le digo yo. Luego, a la hora de haber adelgazado, yo gracias a Dios no tuve flacidez, por decirlo así. Pero es verdad que como soy joven, pues no se ve eso tanto, no se da tanto. Cuando el concursante va siendo más mayor, pues sí que a medida que va perdiendo más peso, el tejido cae y la flacidez es mayor. Entonces, bueno, vamos a ver los cambios de todos los concursantes que hay este año. Yo estuve el año pasado y podemos ver qué es lo que podríamos hacer en el caso de cada uno. Yo al volver, lo primero que hice fue rehidratar el cuerpo con sueros de distinto tipo. Y ya después, en cuanto a piel, pues me llené de vitaminas en cuanto a facial y cuello, que me vinieron muy bien para rehidratar todas las células que habían ido deshidratándose con el paso de esas semanas. Y corporal, pues independientemente del suero, que es a nivel sistémico y recorre toda la vía sanguínea del organismo, lo que hice fue también pincharme mesoterapia. También para hidratar, ayudar a drenar y mejorar el aspecto de la piel. Así que nada, vamos a ver los concursantes de este año. Bueno, empezamos con Alba Carrillo. Es una concursante joven que realmente lo que más destacaría de ella es que ha perdido peso. Lo cual ha hecho que en la zona abdominal y de las cartucheras se haya visto una reducción de volumen que bajo mi punto de vista le ha venido bien. Pero creo que a la vuelta deberíamos de hacer distintas sesiones de radiofrecuencia para reafirmar y levantar esa zona que al haber disminuido de volumen quizás ha caído un poquito. En cuanto a tema de cara, pues yo creo que le vendría muy bien unas vitaminas, pero creo que eso se lo recomendaría a todos y cada uno de los concursantes del programa. De resto, yo la veo bastante bien. Tampoco veo que haya sido una pérdida excesivísima de peso, al menos en la foto. Si bien es verdad que cuando luego lo vemos al natural porque la tela engorda, la pérdida de peso se ve muchísimo más y es muchísimo más llamativa. José Luis, bueno, José Luis ha perdido muchísimo peso y se ve que la flacidez es bastante marcada y notoria, especialmente en el área del abdomen. Por lo tanto, ahí además de hacer una radiofrecuencia reafirmante, infiltraría y haría una mesoterapia con silicio para endurecer y levantar el tejido. Además de eso, pues el suero le vendría bastante bien para reponer todo lo que ha perdido porque ha sido bastante chocante la reducción de peso y de talla y eso se va a ver reflejado si hacemos una analítica sanguínea. Entonces le repondría y le rehidrataría a nivel sanguíneo con suero y ya luego haríamos los tratamientos que os he comentado. Laura Matamoros, también ha perdido peso, aunque sinceramente no lo veo tan notorio como en los otros dos casos. Es una chica joven y tiene buen colágeno. No le haría falta ninguna terapia reafirmante en un principio. Luego quizás tendríamos que verlo personalmente, a ver si se ve igual que en vídeo. En cuanto a cara, pues igual, rehidratar, hacer vitaminas y poco más. La veo muy bien. Bueno, Alejandro es un chico joven que me recuerda en cuanto a cuerpo y pérdida de peso a lo que pasó Jorge, que fue el ganador de la edición pasada y bastante amigo mío. Lo que haría este chico es darle de comer porque está caquéctico, digámoslo así, está muy, muy, muy delgado. Entonces a este solamente le daría comida y sí, es verdad que le haría una terapia intensiva de suero nutritivo, de suero, vamos, con muchísimas vitaminas y aminoácidos para reponer todo lo que ha perdido. Si os habéis fijado que hemos tenido concursantes mujeres, jóvenes, concursantes hombres, joven, que realmente lo único que necesita es recuperar masa muscular y peso y rehidratarse, como es el caso de Alejandro. Y luego José Luis, que al haber perdido tanto peso, sí es verdad que notamos que le ha caído mucho el tejido y que tiene flacidez. Es el mismo caso que bigote a roset, porque al ser personas con mayor edad no tienen esa misma capacidad tensora porque no producen la misma cantidad de colágeno y al haber perdido todavía más volumen de grasa que los demás, que pierden más volumen muscular que graso, el tejido cae, que es lo que vemos aquí en bigote. Entonces le haría lo mismo que a José Luis, una terapia con radiofrecuencia para reafirmar y tonificar, además de mesoterapia pinchada. Y si es verdad que a él en la cara sí que le pondría vitaminas y también le haría radiofrecuencia facial porque la caída no solo se le ve en el cuerpo, sino que ha adelgazado tanto que también se le ve en la cara y es bastante notoria. Bueno, Juan Miguel es una persona que ha perdido mucho volumen, pero que aún así sigue teniendo volumen corporal, entonces la caída no es tan notoria como nuestros otros concursantes. Le rehidrataría a nivel sanguíneo con suero y luego le haría alguna que otra vitamina facial y le tendría que ver en persona porque creo que tiene bastante abdomen, que quizás es más problema orgánico, es decir, de órgano a nivel interno, que de grasa a nivel corporal, porque todavía le noto como si fuera una tripita cervecera, que no es lo normal después de tanto tiempo allí. Pues Leticia Sabater vemos que es una mujer que sobrepasa la media de edad de las chicas que he visto hasta ahora. No veo bastante cambio físico en ella en cuanto a pérdida de volumen, pero sí noto que le haría falta una buena terapia reafirmante porque especialmente en cartucheras y en glúteos tiene una caída que se ve mucho. Entonces le haría una terapia de radiofrecuencia, de ondas de choque y de mesoterapia infiltrada para reafirmar. Aquí tenemos a Isabel Pantoja, en cuanto a volumen corporal no veo cambio ninguno y lo que le noto es más morena, quizás las piernas más delgaditas y algo más fibradas, pero lo que más le veo es que tiene la piel súper súper morena, entonces me limitaría a hidratar muchísimo su piel, tanto a nivel de su eroterapia como a nivel pinchado, tanto en facial como en corporal. Y Rosa Benito, que aquí vemos un claro ejemplo de persona de edad más avanzada, con bastante volumen corporal, graso, no muscular, que ha perdido mucho peso, ha disminuido de volumen, pero tiene bastante caída en el tejido, está flácido, entonces le haría una terapia de ondas de choque, de radiofrecuencia bastante potente y una mesoterapia infiltrada de silicio para reafirmar.